¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderás a usar estas sandalias o zapatos frescos si te avergüenzan tus pies. ¡Bienvenido! Uno de mis favoritos son estos donde el talón queda al descubierto. ¡Qué maravilloso! Si de pronto no eres muy amante de visitar los salones para el pedicure o sencillamente eres más suave en esto, pues te recomiendo esta clase de zapatos. Pero recuerda que si tienes pies muy anchos, este estilo de zapato puntiagudo a lo mejor no va a ser caracterizado para ti. Otra opción son las huarachas. ¡Qué hermosas y sofisticadas son! De colores, en cuero. Es más, lo puedes usar con todos tus outfits. Elegantes, con faldas, con shorts. Me encantan porque los diseños son infinitos. Los colores, además, vienen unas que son hechas a mano, así como lo escuchas. Es una gran tendencia a la cultura y puedes estar en pleno verano y poder lucirlas. Aquellas sandalias que son descubiertas, un poco de rejitas, pero de tacón. Estas son muy, muy llamativas. ¿Por qué? Porque lo puedes usar con jeans y con vestido. Recuerda que si tienes ese problema de juanetes en tus dedos, debes de buscar las que se te acomoden. Hay unas personas que les gusta mucho en tres rejaditas para que pueda el pie respirar un poco y así que no talle. ¿Cuáles serían tus opciones? Me encantan las destalonadas. ¿Y a ti? Por favor, no olvides compartir este vídeo.